Oye, estoy moreno, ¿eh? ¡Buena, gente! ¡Mirad con quién estoy hoy! ¡Ja! ¡Con España y con Franco, ¿eh? ¡Uey! ¡Ey! A ver, vamos a hacer un challenge que he titulado... No sé cómo se titula. No sabemos cómo lo vamos a llamar, pero bueno. Ahí está el nombre aquí abajo. Y la cosa va de que cada uno de nosotros trae sonidos y los tiene que poner y el resto lo tiene que adivinar. Y va acumulando puntos. La cierta tiene un punto. Claro, exacto. Hay algunos que son más complicados y otros son más facilillos. Los míos son todos fáciles. Empiezo, ¿eh? A ver, va, ¿eh? Yo lo sé. ¿Qué? Es el de... el avión cuando se pone en los cintios. ¡Bien! ¡Qué bueno! Voy a perder todas. Venga, mano atrás. ¿Eh? ¿Quién ha sido? Yo antes. ¡NiA! El Pac-Man. ¡Muy bien! Este creo que es fácil, ¿eh? ¡Ay! ¡Yo lo sé, yo lo sé! ¡Yo lo sé, yo lo sé! ¡Qué imposible! ¡No! ¡Ay, no! ¡No está buen danger! ¡Ay, no! ¡Go, go, Power Rangers! Claro, es cuando el relojito le sonaba. ¡Qué imposible! Venga, me toca. Pues... ¿Cómo no sé? ¿Es una bomba? Sí, es algo de una bomba. De TNT. Pero tenéis que decirte que... Es de algún videojuego. ¿No le has quedado amándico? ¡Sí! ¡Es verdad, polines! ¿Es la caja del TNT? Si Que lenta es No, que es que iba a dar una palma de un jovenista Es que creo que no se lo que es, da igual Es el tumbido del messenger Siiii A ver que voy eh ¡PELO! Yo lo se, obviamente Es Penalope Cruz cuando le dio el premio a Pedro ¡Bien! Nunca lo mismo que premio era Eso es cuando tienes una notificación ¿Ves? Yo soy malísima ¿Eso es WhatsApp? ¿O Twitter? ¿Facebook? Sí, Facebook ¡Hombre! ¡Bien! ¡Mierda! Bueno, me dejo Si me voy a equivocar, pues es una monedilla O de Sonic o de Super Mario Uno de esos, ¿no? De Super Mario ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Popa! ¿Se ha pasado la vez? Dragon Ball Si Le he dado yo primero la palma Además se la veloja ver al editar que se lo va a editar No va a editar pero es que soy yo No sabemos quién va ganando porque no estamos contándolo pero bueno a ver si Vaya challenge, que organiza Venga me toca A ver A ver Vaya falla ¿Qué es? ¿Es una llamada telefónica? No Es el internet de antes cuando se conectaba ¡Si! ¡Wow! Joder chicos, al final voy a perder yo, no te jodes Ya estoy picado Venga Erocesión Ontario Video tutorial de un Pancho de Youtube ¿Cómo? Es que ni lo... ¿Qué? ¿Se escucha el problema de Kliya del espacio? A ver, no No escuchéis el hombre Es el sonido de eso A ver, por otra vez ¡La barra espaciadora! ¿Es que es eso el espacio? Que no ¡No! ¡Qué coja! ¿De la barra espaciadora de Kliya? No, no va con ordenador No, no va con ordenador ¿Una carapazora? No Cuando se cierran las pestañas ¿Qué es? Chicos Esperad, no ponlo otra vez No puedo creer Bueno, a ver Chicos, es que vosotros dos tenéis Lo podéis escuchar cada día En cualquier momento Ya estoy picado Dios El bloqueo No El bloqueo ¿De? El bloqueo del móvil del iPhone Ah, es verdad ¡Pues! ¡Eh! Es la sintonía de Doraemon de cada película ¡Sí! De cada episodio ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Joder! Si, de Doraemon por eso Pero estaba la canción y luego hacía ¡Titititín! Tengo ni idea de quién puede estar ganando, eh Sin tú o yo Igual no Esto es cuando se enciende ese Windows ¿No? ¿Qué Windows? Eh... Vista Dos siete Dos... El seis Noventa y ocho ¡Muy bien! Tienes contigo Tu abecito Play Station ¿Qué es? Ah, es verdad El inicio de PlayStation El inicio de PlayStation Muy bien, chicos ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! Me encantaba la Play 1, tío ¿Tú tenías la Play 1 también o no? Sí, bueno es que la tenía mi hermano Entonces yo... 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 Yo tenía mi abuelo ¿Tu abuelo? ¿Qué dices? Si te lo tenías Si te lo tenías Pero tu abuelo tenía la Play 1 Me encanta ¿Qué es eso? Ah... Espera Espera No Un Pokémon Un Pokémon, eso Podría, pero no Pikachu Venga, no lo sabéis, ¿no? Y esto es... Eh... Cuando... ¿Habéis jugado alguna vez a la Landryverse? ¡Ah, Dios! Es cuando... Cuando lanza... El pájaro ¡Bua! ¡Bueno, gente! ¡Bien ganado! ¡Bien ganado yo! ¡Gracias por participar! ¡Bien ganado yo! ¡Gracias por participar! Realmente no sabemos quién ha sido el ganador, la verdad No tenemos ni idea Es tu culpa Es tu vídeo O Frank Yo creo que yo Yo creo que es tu tercera Ha sido divertido el challenge, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Eh! ¡Super guay! Me he inventado, ¿eh? Yo soy muy original para esto de los channels de YouTube Deberías hacerte youtuber Sí Bueno, gente Que esperemos que os haya gustado el vídeo Suscribiros al canal de Vaya Y al de Frank Si no lo conocéis También os dejo en las redes sociales Dale me gusta al vídeo si os ha gustado Sí Haced todo así conmigo ¡Yeeeh! Comentarios de amor aquí ¡Eh! ¡Eh! Ya está, un beso para todos Y que disfruten de la vida, ¿no? Y nos vamos pelando un pandampo Venga ¡OLE! ¡Eh!